Si ya es parte de nuestra gran familia de Multicom Maule, puede obtener beneficios adicionales al recomendar nuestro servicio a un amigo, vecino o familiar. Consulte a su ejecutivo o en nuestras oficinas. En este 2017, todos ganan. Comuníquese con nosotros al 800-721-333 desde Red Fija, o al 73-256-1610, o al 73-256-1620 desde Celulares. Este es otro servicio más de Multicom Maule.